Mi amor, una vez más conmigo contigo, ya la verdad necesito decirte Mira mis manos, tiemblan así por ti, sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos, y ya nací por ti, te deseo a morir Mira la gente, mira la gran ciudad, se detiene por ti y por mí Si no ven besar, sonriendo dirán, que parme loco tarde Darme un beso en ti, vestida al paradiso Es tanto un hechizo darme un beso en ti Me llena de calma, me llega hasta el alba Mira mis labios, acércate un poco más De manera casual, muere de un suspiro Aprovecha mi descuido, ven Bésame sin dudar, sin hablar Dame más calor, lléname de tu amor Te necesito darme un beso en ti, es ir al paraíso Es tanto un hechizo darme un beso en ti, me llena de calma Me llega hasta el alba, dupla mi mente Dame un beso en ti, que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma Dame un beso en ti, que lo que esconden tus labios quiero descubrir Dame un beso en ti, llévame hasta el paraíso Dame un beso en ti, porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo Dame un beso en ti, oye tu boca en mi boca que quieras tener Dame un beso en ti, mira que brilla mis ojos y te deseo mover Dame un beso en ti, bésame ahora mismo aunque hable la gente Dame un beso en ti, si estamos locos de amor Dame un beso en ti, que no exista la duda de que este amor es una locura Dame un beso en ti, acércate niña linda que yo te quiero sentir Dame un beso en ti, si notas que yo tiendo estoy temblando por ti Dame agua de tu puente que estoy sediento de ti Dame un beso en ti, no me hagas desvanecer Dame un beso en ti